Vamos a pasar ahora a la industria de los centros del municipio de Relatos y Medellos. Pero antes de esto, le he dicho a todos y a todos, en nombre de todos los propios, tres cosas. La ministra, gracias, felicidades y enhorabuena por haber hecho este festival y abierto este tanto sentimiento y el de la justicia de la pandemia de este año. Por eso vamos a dar los polos un aplauso. Muchas gracias. Entonces, yo ya he dicho una cosa, pero al final no la voy a decir, porque me gustó mucho más algo que me dijeron los alumnos del primero de la ESO que lo que te iba a decir. Entonces, lo voy a robar. Vamos a ver si lo seguimos todos, aunque suelte un poco triste. Y viene la Navidad como si fuera la... ¿Cuál? A ver, desde el primero. Como si fuera la... Como si fuera la última. Porque si uno no lo ha cambiado todo como si fuera la última, vamos a vivir un o dos de Navidades, pero con el verdadero sentido de la Navidad. Y por eso, y antes de empezar a ver, a ver si todos, creo que el tema de este año era algo así como que el mundo... Pero la Navidad lo hemos cambiado un poco porque el que nos necesita, Jesús, Jesús nos necesita. Entonces, a ver si nos acordamos todos y de contagiar a todos nuestros padres, madres y hermanos. Y el momento más importante de la Navidad en el colegio, además de todos los festivales, lo vamos a celebrar el jueves. El jueves que Jesús nos necesita, porque lo más importante que tienen, Jesús, en estas variedades, es que aquella gente que más lo necesita, pueda celebrar también. Entonces, el jueves, a las ocho y media, todos, sobre todo los infantiles y los de secundaria, que como no tienen el festival antes, a veces se olvidan. A ver, estamos aquí, a las ocho y media, en la cena solidaria. ¿Qué es lo que vamos a intentar? Conseguir cosas y recursos para acercarle a la Navidad a los demás, ¿no? Pues bien, pues aquí el jueves, vamos a entrar a los ocho y media, ¿de acuerdo? Y si más empezamos, a hablarles de estos concursos, de relatos y de bebés, donde habéis puesto que la Navidad se cae más en el punto de este escrito de la Navidad. Vamos a seguir con aquellas escaleras, los finalistas, en cada uno de los premios. Entonces, un, por favor, en la categoría de primaria, en relato de Nadal, finalistas, de primaria, Sala Blanco, Ayán Carillo y Claudia Babano. ¡Muchas gracias, profesores! ¡Muchas gracias, profesores! López Montes, de Primero de la Escuela. ¡Un aplauso muy fuerte para él! Y en el concurso, de verdes finalistas, en categoría infantil, Daniela Pérez, de Morca de Infantil, y Alba Fernández, de Quinto Infantil. ¡Un aplauso! ¡Adiós! ¡Adiós! Y el primer pie de la técnica de los finalistas, en el concurso de relatos de Nadal en la categoría de primaria, es para Cláudia Bavarro. En la categoría de secundaria, para Joel López. En la categoría de primer y segundo de primaria, en el concurso de Belénes, el ganador es Tiago Gallo. Y en el partido, la ganadora es Alba Fernández. ¡Un aplauso para todos! ¡Aplausos a todos! ¡Aplausos a todos! ¡Aplausos a todos! ¡Aplausos a todos!